y qué tranza pandilla muchos me han preguntado sobre los discos que tengo sobre stoner doom y estas cosas mexicanos esto es de bonche y bueno son las cajas box sets vinilos y igual si tienen tiempo se los enseño para que se diviertan un rato y conozcan también algunas bandas creo que va a ser algo muy educativo y bueno vamos a darle esta es una caja que sacamos con lsdr record sobre humus el legendario jorge beltrán y solamente hicimos 100 y bueno vienen varias canciones a lo largo de su historia que pues representan una parte de lo que este proyecto de one man van jorge beltrán la leyenda humus este fue uno que sacamos de vino trae un caseta dentro que se hizo en alemania solamente hicimos 20 cajas trae unos stickers pues bueno pioneros pues tengo algunos discos aquí unos 7 es la revolución de miliano zapata más del arrebo el ritual náhuatl buena banda por supuesto enigma clasicas o por supuesto el 7 que hicieron de sweet leaf en su momento este disco marcó una época indispensable hay una copia en rock and drone por ahí lo vi hace poco si lo quieren armar cthulhu también un 7 que sacaron por ahí con un cover de santana y pues galla 12 pulgadas pues bueno los duc ducs caleidoscopio también por acá pisan lo el ciruela por supuesto estas nuevas revisiones que sacaron por ahí este es del año el enigma el ofensiva pop el morado el famosísimo morado del enigma el nuevo de la revolución la reedición que sí es al parecer oficial de estas nada más hicieron hasta cuantas hicieron creo que mil copias nada más según yo o algo así también en la reedición del ritual esta es otra reedición que salió creo que en los 80 también sacó discos denver con otra portada three souls in my mind este también clasicas o en vivo en el reclusor oriente ya bandas nuevas a ver déjenme acomodo por acá esto en un segundo los mundos de monterrey buena banda son set images muy buenos psicodelia pura van a sacar nuevo disco nazareno el violento época grises acuma la primera banda que firmó con magnética y records mexicana este es un clásico del esloch mexicano jabak del norte del país electric mountain salió en italia también stone en rock a la calles frolic fraud clásicas o jorge beltrán con sus compadres rompiéndola trabajaron con paul chain ahí también humus este es un clasicas o también bardo con justamente rivers of gore y también los cementales salvajes lo sacaron en polonia interstellar smoke rivers of gore space goat desde monterrey se lo sacó el guitarrista de samsara blues experiment the wizard el split que sacaron con arte haga de chile el split de fumata cortón from earth satánico pandemonium el culto suicida ya un clasicaso el terror cósmico este es el 3 si no me equivoco comportar el karma cid joya victoria también buena banda que la ciudad y bueno todos estos son del vino que pues bueno ya son un chorro no ya todos se lo saben más cosas del vino mediciones gravity works este y bueno más cosas por ahí de del vino que pues ya ya chole con eso ya todos se la saben y de discos si tengo bastantes en realidad creo que es una producción bien vasta las que se ha hecho y pues no tengo todos pero si tengo una buena cantidad de bandas por acá que pueden topar conocer narak son de mérida tridimons de aquí en la ciudad de méxico bell jet cardiel y dragón edad dos akuma también esto lo sacó concreto el split de 33 y 13 the rising sun y varios de terror cósmico todos los de terror terror apocalipsis también en su tiempo la rifaron bastante se les extraña mucho héroes del underground el ahorcado de este hay un demo que sacaron en fotocopia y alguna vez lo conseguí y alguien me lo robó si alguien tiene uno por ahí saque y bueno también hay uno morado después que sean en serigrafía esos me faltan wheat snake también todos los que han sacado reborn con concreto récords chivo negro bandísima de guadalajara mala madre también este split que hicieron solamente son 100 copias todavía pueden comparar una llena de bizarra triwiler de monterrey nanashi parasit muy buena banda criaturas de la noche aquí la ciudad de méxico moon watcher también muy buenos de monterrey más de jorge beltrán este que tengo aquí bueno lo que voy a ponerles aquí son varios demos algunas pues ya son como realmente inconceguibles este es de terror cósmico de hecho fue el primer toking de vino con terror cósmico intercambiamos mía zapata banda que fue guadalajara avisar más de avisar eléctrico el de veracruz que también sacaron después este el debut este es muy raro 33 los primeros trabajos cactus rojo de jalisco el excel paso por el laberno animal machine este nada más tengo este concreto y todo después el que siguió si no lo tengo todavía ahí lo va a armar después bisonte me falta el último también de ellos canabian un demo que sacaron por ahí dice es un lemon de tijuana psicodelia lo de edad 2 el primer demo del escuadrón de la muerte en el 2010 violet magic también un demo cementales salvajes también el demo estos son demos de satánicos sacaron varias versiones blood witch este fue el único material es una banda previno un sabati el demo del vino una compilación de los grises ese movimiento chido del underground frolic fraud jesus on dub bandísima desaparecida ya grandes de la psicodelia este es uno de los primeros compilados de stoner que se hicieron y bueno traía al jesus on dub al droxter monster al power trip prestaban bien chido testé en sus tiempos power trip también el gel rock el brujo de los primeros que hicieron estos los vendían en el metro cuando tocaban ahí la orquesta de animales sad breakfast thc una de las mil bandas del fernando benítez la prístina estereotipa simio este me lo quemó fernando benítez este nunca salió como tal solamente en las grabaciones pero bueno me hizo una copia al fernando benítez los de moon watcher antes de que sacaran el debut con concreto hicieron varios a mano experiencia del paso por el laberno doctor totem arsonis sludge stoner from también de guadalajara de guadalajara también creció el woman el último héroe esto los dan el stoner explosion hace unos ocho años nueve años cuatro cienegas estos hicieron bien pocos son a mano en realidad igual que este mala madre disque ediciones muy limitadas que las bandas hacían de wizard hicieron varias versiones de este este es otra versión el que hicieron en en converse así que vamos son como los demos raros de este lado fumata el split con turn from earth todavía lo consiguen con la banda pues estos son los que hemos sacado con el sdr los que siguen así que pues bueno muchos ya están agotados pero bueno al final de cuentas es trabajo que hemos hecho en estos años satánico pandemonium abisal el desollado la maquinaria del sueño a mirar que está repetido porque son dos versiones diferentes yo no sé desde inglaterra los mundos wheat snake con el escuadrón de la muerte el split rostro el sol este se va a cotizar bastante en unos años solamente hicimos 100 y se agotaron el culto el ojo rojo tolot desde toluca muy buena banda saturno groups una banda a la que la apostamos fue nuestro primer lanzamiento en el sdr records de hecho y pues ha sido un placer sacar todos los discos de estos muchachos ceguera desde bristol inglaterra el de satánico pandemonium más rivers of gore el de acá este es un discasas a su la verdad de los mejores que se han hecho de post metal en el país saturno groups al solar hawk desde alemania también sacamos este with druid owen de tijuana electric mountain galakayus más ceguera endless muy buena banda también de post metal el owen el primer que sacaron ceguera primer material también y este fue el primer que sacamos en el sdr record saturno groups y pues bueno ahí están atrás todos los del vino ya se la saben compilaciones del sdr más cosas del vino que bueno ya ya esas las todo mundo las ha visto de alguna forma no bueno quizás este este es como de los primeros que hicimos a mano y los regalamos así fue cuando empezó la banda que más tenemos por acá el de bardo esto está chido también que lo sacaron entre varias disqueras vámonos a la última parte de discos por acá que tenemos de la colección se ha llegado hasta acá pues bueno qué divertido vea lanza real musidez muy buena banda del norte hell riding fumata ya la super banda fumata caníbales de jalisco ruben red room red no perdón también gracias a los a mi carnal que siempre se rifa el escuadrón de la muerte y este está bien chido lo editaron en europa si no mal recuerdo este de teorema muy buena banda creo que acaban de regresar hace poco el extinto crimson trip bar de monjas también extintos y walk de tijuana compilación del estudio de miguel fraino vesubio 34 muy buena compilación la prístina estereotipa oculto me falta la última versión de este necklace otra de las bandas de fernando benítez avisar más avisar por acá avisar incal celos a mi carnal el toto y bueno los clásicos no del diablo los de los pocos que se editaron el primero de los noventas y ésta me la regaló claudio es una compilación que hizo de sweet leaf es muy limitada también el brujo los del brujo que han llegado a salir también saludos al gil maligno nada más tengo estos dos de maligno que para mí son los chidos water in fire que era una banda que toca por ahí también en esa época del stoner rock méxico y habak muy buena banda de tijuana esto es narbol está chido también esa banda y tapes pues bueno ya es la última parte en este grave y récord es una compilación que hicieron para la alicia que más acá son sed images descenso que fue una banda en la que tocó javier de terror cósmico mala madre también muy limitado ese este es una sesión de terror cósmico y del otro lado venía tiniebla también que fue una banda de los grises el primero de anapura serigrafía una sesión de weed snake con into cygnes también está chido bell jet que viva el diablo compilación de los grises de ese mítico grises volumen 2 que joya de festival que es esto una compilación de valís mortem saludos al buen abel que se la rifa con ese programa y carnero negro también del norte del país muy buena banda nazareno el violento desaparecidos ya esta fue una compilación que hicieron con su forma argentina los viejos terror cósmico y tormentas y por supuesto el debut de tormentas que ya regresaron por ahí este me lo hizo jorge beltrán lochnes la banda muy legendaria de psicodelia de progresivo cardiel también abisal esto lo creo que es en canadá cuando sacaron esta en canadá hendrix de tijuana también que luego toca el gabo y el mico abisal el último en tape del vino el gravity works que salió en ese se me olvidó creo que es se me olvidó indonesia no mentira se me olvidó pero bueno salió en asia este fue una de south k records no me acuerdo el país pero bueno de asia satánico pandemonium uno de la tóxico por ahí aunque no es doom y stoner pero pues el trasher anda en esa sonda siempre el rostro del sol este trae un track extra que no viene en el disco no me ha sido en 50 satán satán monolith records que es esta nueva discera que están haciendo los de oculto con los de satánico bien chida el del binum ese fue el primer trabajo que salió fuera chivo negro con parásito muy buena combinación sementales salvajes y el sweet leaf el take a hit clásicaso bueno pues los dejo eso es lo que tengo si alguien quiere hacer intercambio de algo si alguien quiere donar algo a esta colección es bienvenido si tienen material en venta también háganos lo saber nos da siempre gusto estar apoyando las bandas y pues bueno esos son 15 minutos que contesta su pregunta cuál es la colección que tengo de stoner de bandas nacionales diviértanse saludos